...con gran comodidad en el United Center de Chicago. A los 107-82. Deja interior de los Pacers está haciendo una gran campaña. Posiblemente la más entonada. Bueno, y otra pérdida de balón incomprensible. Vaya colapso que tienen y ahora... Si es que se puede justificar el comportamiento de Ron Artest en Nueva York, en el Madison. Bueno, otra pérdida de balón. Lanzamiento de Neal que no ha entrado. Rebote para Ledner. Larry Hughes corriendo a los Wizards. Hughes lanza y anota. Luego comentamos... Decía que un equipo muy pequeño el que tiene Isaya Thomas ahora en cancha. Porque aparte de los dos... Cuatro puntos los Pacers con este triple. Staghouse, Larry Hughes de tres. Ganasta. Que sea un hueco, ¿no? Que en vez de ser 12 por equipo, pues sean 12 en el oeste y 13 en el O'Neal que vuelve. Chalzocli. Ahí está Chalzocli, ¿no? Sentado en el suelo, la verdad. 11 puntos lleva hoy. Hughes, Staghouse, no pudo anotar. Pero... Y a Tomás con solo un hombre, en estos momentos con solo un hombre interior como es Germaine O'Neal. Hughes después del robo de... Partido completamente igualado. Hughes. Bueno, qué bien ha visto ahí Brian Russell de tres. Miller y Germaine O'Neal, los jugos de Indiana, pues prácticamente están entre ambos en 20 rebotes. Bueno, la penetración ahora, 84-88. Varios triples de Reggie Miller y hoy está haciendo lo mismo. Vamos a ver qué es lo que sucede al final. Muy ligado siempre a esos anillos de los Bulls de Jordan. O'Neal busca la canasta, no la consigue. Brad Miller se lleva el rebote. Está teniendo dificultades. La Haywood. Irregular, Jamal Tinsley en el tiro. El que no llega a 10 puntos de media, ¿no? Está en 8. De Germaine O'Neal. Cuando Tinsley... Oh, y Tinsley. Bueno, a Hughes se le escapa el balón a Hughes. Ganando de dos Indiana. Hughes con el balón, intenta penetrar. Vaya canasta. Indiana en... No han estado muy acertados los Pacers en el tiro exterior en estos últimos... Oportunidad para Washington Wizards. Hughes. Ledner. Ledner ahí pivotando. Buena. Y atención, ahí está Strickland. Miller de tres. No. Ganó.